La marca inglesa Triumph y ahí está el Carmichael, con los aplausos por supuesto también de todo el público del Pulemar aquí en el Salón del Automóvil ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gol! 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 saludando al público los aplausos para Kevin Carmichael multicampeón de freestyle en su exhibición en este día viernes, aquí en el salón un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor